Gracias. Elena Cortés, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida a Canal Sur. Muchas gracias. ¿Le gustaron las reflexiones de Alberto Garzón después de reunirse ayer con Pedro Sánchez? Sí, yo creo que Alberto Garzón, reconocido por mucha gente, incluso por la última encuesta del CIS, pues trata de hacer reflexiones que la gente entiende, que son útiles en este caso para entender el momento en el que estamos y, en la medida de lo posible, con ese optimismo moderado, avanzar hacia políticas que vengan a poner en el centro de la agenda política los problemas de la mayoría social trabajadora, que es de lo que se trata. No tanto hablar de los políticos, sino hablar de los problemas que tienen las capas populares, la mayoría social trabajadora. Esperanza Torres, nuestra directora, se suma a esta entrevista. Buenos días, Esperanza. Muy buenos días. Buenos días, señora Cortés. Muy buenos días. Bueno, tal como están las cosas y por lo que hemos visto y escuchado, ¿usted cree que ahí va a ser para un acuerdo de progreso? Bueno, vamos a ver, están comenzando las reuniones, ¿no?, para ver cuál es ese mínimo común denominador que permita resolver los problemas que tiene la gente, los trabajadores, las trabajadoras, en fin. Bueno, vamos a ver cómo se siguen desarrollando, ¿no? Bueno, en principio, bueno, Izquierda Unida ha planteado 16 puntos. Parece que ayer se abre a ese entendimiento del PSOE algunos elementos, como la suspensión de los efectos del artículo 135 de la Constitución, que pone por encima de todo el pago a la deuda, la derogación de la reforma laboral hecha por el PSOE, también por el PP, y, bueno, pues toda una serie de medidas que vengan a hacer posible que España vuelva a ser un Estado socialdemocrático y de derecho, porque el Partido Popular lo ha convirtido en un Estado de derechas. Vamos a ver cómo siguen avanzando las negociaciones, ¿no?, las reuniones, poniendo en el centro los problemas que tiene la gente y el programa, ¿no? El mítico programa, 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 con el que tantos andaluces y andaluzas se han educado, ¿no?, en los discursos de Izquierda Unida, es lo que tiene que abordarse. Sin embargo, Garzón ayer, Alberto Garzón ayer, subrayaba mucho que la posibilidad, el acercamiento, la esperanza estaba en torno a un pacto de investidura, y solo de investidura. Pero yo le pregunto, ¿es posible, en atención a ese programa, programa, programa conceptual, que un pacto solo de investidura no lleve en sí también contenido para que el gobierno funcione? Bueno, para votar a favor de un pacto de investidura se requieren una serie de acuerdos donde está contenido ese programa, y a partir de ahí, lógicamente, pues el gobierno tendrá que desde mandar leyes a la Cámara hasta, supongo que hacer decretos leyes, y gobernar, y en función de esa realidad, pues se situarán los diputados de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. ¿Usted, señora Cortés, qué le parece que Podemos nos quiera seguir dialogando con el Partido Socialista hasta que éste no deje las negociaciones, el diálogo con Ciudadanos? ¿Usted esa exclusividad que ha pedido Podemos la entiende? Bueno, cada uno decide cómo gobierna, en este caso, los diputados y los votos, y cómo gobierna o cómo saca máximo partido a los votos que tuvieron. Yo le digo lo que hace Izquierda Unida. Un millón de hombres y de mujeres que confiaron en Izquierda Unida, que votaron a Izquierda Unida, y que lo que nosotros queremos es, bueno, pues que ese millón de votos sirva para cambiar la política, la política económica, la política social, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. En eso es lo que está Izquierda Unida. Pero entonces, esa posición que hace Podemos, por ejemplo, que a usted le molestó concretamente, le pregunto directamente por ello, ¿le molestó la escenificación que hizo Pablo Iglesias el día que presentó su oferta de gobierno de coalición al Partido Socialista, en la que incluyó a Izquierda Unida como miembro de ese gobierno tripartito, sin que se haya hablado previamente con Izquierda Unida? ¿A usted no le molestó la figura de ese Pablo Iglesias portavoz también de Izquierda Unida? Bueno, nosotros somos los portavoces, ¿no?, y los que vamos a gobernar ese millón de votos con la gente que nos ha votado, con los simpatizantes y con los votantes. Bueno, a mí me pareció excesivo, ¿no?, un exceso por parte, en este caso, de Pablo Iglesias. Pero insisto que cada uno, ¿no?, en su partido entiende que cree cómo sabe que debe de hacer las cosas. En el caso de Izquierda Unida, Izquierda Unida es quien gobierna y es la portavoz de ese millón de votos, y, por tanto, la actuación de Izquierda Unida está clara, ¿no?, el programa, el programa, el programa, los problemas de la mayoría social trabajadora, los problemas de las mujeres, un plan de choque contra la violencia de género, que también es un elemento que debe de formar parte de la agenda política, y también los procesos de movilización. Pues Izquierda Unida está ahí planteando elementos de movilización. Hoy estamos con Airbus, el día 28 de febrero, con una manifestación, porque creemos que hay que hacer valer el poder del pueblo andaluz ante lo que está pasando desde Peñaperros para arriba y desde Peñaperros para abajo, ¿no? Nosotros consideramos que en este momento Andalucía no está jugando el papel que le corresponde. En fin, nosotros estamos a lo concreto y a lo que es útil para las clases populares. ¿El apoyo de Izquierda Unida a un pacto, por lo menos de investidura, cree usted que tendría un efecto deslegitimador de la posición de Podemos, si mantiene su rechazo? Bueno, cada uno trata de legitimar el objetivo en el que tiene, ¿no? Y cada uno se va a retratar. Lo vamos a ver, ¿no? Todos, más allá de que pueda ser más largo o más corto el proceso, cada uno va a tener que optar y va a tener que retratarse sobre elementos concretos. Y yo insisto que Podemos tendrá, bueno, pues su dirección y sus reuniones, Izquierda Unida tiene la suya y tenemos clara cuál es, en el caso de este concreto, la hoja de ruta con esas 16 propuestas, ¿no? Los telespectadores tienen ocasión estos días de leer muchos comentarios editoriales. Uno, este fin de semana, a propósito de sondeo, decía, se espera a alguien que saque las castañas del fuego y no a políticos en el burladero a la búsqueda de oportunidades electorales futuras. Supongo que con esto está de acuerdo, a tenor de su reflexión. Bueno, depende de qué políticas se saquen, ¿no? Si son políticas, insisto, de izquierda, feministas, y que vengan a resolver algunos de los problemas que tienen las clases trabajadoras, ahí va a estar Izquierda Unida. Si las políticas que se ponen encima de la mesa por contra son otras, pues desde luego ahí no estará Izquierda Unida, ¿no? Lo digo, en fin, porque ya tenemos también memoria y una historia de cuando el PSOE ha tenido que buscar otras mayorías, en otros momentos, y buscó las mayorías de la derecha. O vemos cómo desde Andalucía la secretaria general del Partido Socialista insiste en, yo creo que está forzando más allá de lo posible, un acuerdo en exclusiva con Ciudadanos, que representa, como ellos han dicho a lo largo de la campaña electoral, la derecha política, la nueva derecha política. Bueno, veremos qué política concreta se pone, qué política económica, cómo recuperamos los derechos de las clases trabajadoras y cómo generamos empleo y cambiamos el modelo productivo de este país, porque si no, tampoco hay otra. Señora Cortés, ¿usted se fía del PSOE? Depende de para qué. Estamos en esta tesitura de un pacto de investidura, o quizás, como decía Arzón ayer, de lo que venga ya se hablará en un futuro. Pero en estos momentos, en este momento procesal oportuno, ¿ustedes se fían del PSOE para unas negociaciones de futuro? Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las reuniones, ¿no? Nosotros, sobre la política concreta, en el momento en el que eso falle, pues evidente... Usted ha sido miembro activo de un gobierno de coalición con el PSOE en la legislatura pasada en Andalucía, fue usted consejera de Fomento, ¿sabe cómo se trabaja conjuntamente con un gobierno socialista? Ustedes sacaron pecho de las políticas de izquierda en aquel momento. Aunque, quizás, probablemente, las heridas de aquella ruptura todavía sigan sangrando y eso cuesta verlo en este momento, ¿no? ¿O no? No, no se crea. Nosotros miramos al presente y al futuro, ¿no? Aquello que ocurrió, pues ocurrió por una decisión de la presidenta de la Junta Andalucía, de la secretaria general del PSOE, porque Izquierda Unida planteaba que había que cumplir con el acuerdo, banca pública, ley integral de agricultura y soberanía alimentaria y ley de suministros mínimos vitales. Y, bueno, pues hubo una decisión en aquel momento de la secretaria general del PSOE de dar por roto el acuerdo. En este caso concreto, bueno, yo no estoy en las reuniones, no le estoy viendo la cara, ¿no?, digamos, a los que están allí sentados y veremos eso cómo transita. En cualquier caso, si se llegan a acuerdos, se hace un acuerdo de investidura, es decir, se vota la investidura y, lógicamente, nosotros pasamos a la oposición, en el decalaje de las semanas iremos viendo si el PSOE cumple o el PSOE vuelve otra vez a mirar a la derecha, qué es lo que le están planteando desde Andalucía, que mire a la derecha en lugar de mirar a la izquierda, en este caso, bueno, pues a programa, programa, programa de izquierdas e, insisto, feminista, porque en este momento es imprescindible hablar de los derechos de las mujeres. Le hemos preguntado por comentario editorial y hemos dicho que hay muchos con intención de llegar aquí. ¿Sigue a su juicio Izquierda Unida en el ámbito del conjunto de España marginada de la reflexión de los editorialistas? Bueno, Izquierda Unida siempre ha tenido, digamos, dificultad o un boicot, por llamarlo de alguna manera, de los grandes medios de comunicación. Lo hemos visto en esta campaña electoral, ¿no?, pasada de las elecciones generales, como se ha obviado de una manera consciente a una fuerza política, que en aquel momento era la tercera fuerza política, con un importante número de votos de las últimas elecciones, y siempre se ha tratado, ¿no?, de marginar desde el punto de vista de la presencia de los medios de comunicación, o incluso también hemos tenido oportunidad de escuchar, bueno, pues cómo se tildaba de radical el discurso de Izquierda Unida, o de antiguo el discurso de Izquierda Unida, ¿no?, cuando, lamentablemente, la realidad nos ha ido dando la razón sobre aquellos discursos que alertaban de que aquella política practicada hace algunos años podían traer la ruina para los trabajadores y para las trabajadoras. Desde luego, ese intento de boicot, o ese intento de marginación, nosotros tratamos de suplirlo con la presencia en aquellos espacios en los que nos dan, pero sobre todo tratando de tejer una alianza con las clases populares que están sufriendo esta crisis, algunas veces con mayor éxito y otras veces con un éxito más pequeño. A usted no le parece, señora Cortés, que la izquierda siempre en este país se aparece muy dividida y que cada vez que intentan ustedes coserse entre ellos, uniros, no sale bien el experimento. Bueno, es que tenga usted en cuenta que nosotros venimos de una trayectoria del Partido Socialista en el que nosotros consideramos que ha tomado decisiones que han perjudicado gravemente a los trabajadores y a las trabajadoras. Reformas laborales, reformas de la Constitución. El otro día, por ejemplo, votaban en el Parlamento Europeo un informe sobre el TISA que abre la puerta a la privatización de los servicios públicos. Es decir, que ha habido una práctica en el pasado por parte del Partido Socialista que ha ayudado a traernos a esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en la izquierda, ese concepto, hay, lógicamente, diferencias a la hora de poner políticas encima de la mesa. Que se abra ahora la posibilidad, objetivo de Izquierda Unida, claro, de que el Partido Popular no forme gobierno, para nosotros es una gran alegría que no sea Mariano Rajoy el que esté intentando conformar un gobierno. Y veremos si en lo concreto, pues, se es capaz de establecer una hoja de ruta, una serie de acuerdos que de verdad defiendan los derechos de la gente. Y en eso es en lo que veremos si el Partido Socialista está realmente o no lo está. Pero a ver, más sobre Izquierda Unida y sobre el Congreso de los Diputados. ¿A usted le parece bien que Izquierda Unida no pida, de forma expresa, al diputado de Izquierda Unida en Galicia y a los dos diputados de Izquierda Unida y Alternativa a Cataluña? ¿Que Izquierda Unida no les pida expresamente que se sumen a los dos de Izquierda Unida para formar grupo parlamentario propio? Bueno, más allá de si Izquierda Unida forma grupo propio o no, esos diputados también tienen que responder a un proceso de candidaturas de unidad popular en sus comunidades autónomas. El otro día hubo una reunión del Consejo Político Federal que, bueno, se aprobó por práctica unanimidad el informe de Cayo Lara, del coordinador general, y vamos a seguir, bueno, pues hablando y dialogando lógicamente con esos compañeros. Sin embargo, Cayo Lara quería que se pidiera expresamente a estos compañeros que formen grupo con Izquierda Unida, y fue Alberto Garzón el que consiguió que no se aprobara la petición expresa, sino una expresión, en fin, digamos, genérica, ambigua, de oye, convendría que Izquierda Unida tuviera un grupo parlamentario. Hay mucha diferencia entre tenerlo y no tenerlo, ¿no? Bueno, para eso se hacen las reuniones, ¿no?, para debatir cuáles son, pues digamos, los diagnósticos de cada uno, ¿no?, y luego salir, en este caso como se salió, con un informe aprobado prácticamente por unanimidad, con un solo voto en contra. Lo decía por lo de la división. Lo importante no es cómo se entra a una reunión, sino cómo se sale después del debate y de los consensos que se generan. Y, bueno, pues en Izquierda Unida tenemos la capacidad de discrepar y, sin embargo, pues de llegar a consenso y a acuerdos, ¿no? Cómo se sale de las reuniones es más importante que cómo se entran las reuniones. Para eso hacemos reuniones de las direcciones. Pero, perdóname, le ponía adelante esas dos columnas. Una se llama Cayo Lara y otra Alberto Garzón. Cayo Lara, o con Cayo Lara Izquierda Unida, obtuvo 700.000 votos más que con Alberto Garzón. Se está queriendo, perdóname o permítame la expresión, acostar a Lara un poquito antes de la noche. Yo creo que no es eso lo que está ocurriendo. En Izquierda Unida tiene un proceso de asamblea, de reflexión, de cómo mejoramos el instrumento, de cómo es menos burocrático, de cómo somos más ágiles, de cómo somos un instrumento útil para defender a los trabajadores y a las trabajadoras, que permita organizar el conflicto social, organizar a las víctimas de la crisis. Los datos están ahí, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía hay un 42,3% de hombres y mujeres que están en riesgo de pobreza. Y, bueno, significar entre un dirigente y otro dirigente creo que no corresponde ni con lo que debemos hacer ni con el momento que Izquierda Unida vive, que es hacer un debate y una reflexión sobre cómo mejoramos ese instrumento. Lo demás, permítame que se lo diga con todo el cariño, bueno, pues forma parte, digamos que de la simplificación a la hora de explicar a la ciudadanía lo que ocurre cuando una organización está debatiendo entre una figura u otra. En este caso, ya le digo, el informe fue aprobado prácticamente por unanimidad y al mismo tiempo que Izquierda Unida está debatiendo, bueno, sobre esa izquierda y cómo organizamos mejor un instrumento útil para la izquierda, para el feminismo y para el conflicto social, estamos actuando. Una manifestación convocada para el 28 de febrero, hoy estamos presentes en la manifestación de Airbus, estamos teniendo reuniones con las empresas de Avengoa para ver ahí qué es lo que está pasando y cómo podemos dar una viabilidad de presente y de futuro a unos trabajadores y a una empresa auxiliar que tiene que salir de ahí. Vamos a organizar una jornada andaluza sobre la ley de servicios sociales que, por cierto, les anuncio que Izquierda Unida va a presentar una enmienda de totalidad con propuesta de devolución a esa ley porque nos parece que abre la puerta a la privatización de los servicios públicos, entre otras cuestiones, es decir, que al mismo tiempo que estamos debatiendo y reflexionando en un proceso asambleario, bueno, pues estamos caminando para defender y para mejorar la escucha al pueblo trabajador, a los hombres y mujeres de Andalucía y del conjunto del Estado. Trabajo en el tajo, que diría aquel, en la política, pero en cualquier caso, es cierto, y no quiero terminar un poco en ese discurso que estaba planteando Carlos, el Consejo Político de Izquierda Unida no ha podido sustraerse a la moda de ahora que son las filtraciones de los discursos internos. Este fin de semana hemos podido escuchar también esas discrepancias que existían entre Cayo Lara y Alberto Garzón por las grabaciones de ellos mismos en el Consejo Político, que demostraban un poco eso, la tensión que estábamos refiriendo. Usted decía antes, eso demuestra que Izquierda Unida vive, le pregunto, o sobrevive, porque con la situación actual, con este Podemos que está cada vez avanzando más a paso, agigantados, ¿usted cree que a Izquierda Unida no le quedan dos cuartos de hora, que ni siquiera es una media hora, para entrar a fusionarse o alinearse en las filas de Podemos? Creo que no, y eso es lo que vamos a intentar en la Asamblea, que haya, creemos que en este país hay espacio para una izquierda anticapitalista, marxista y que defienda a las clases trabajadoras de lo que estamos viendo, no solamente en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Ese es el objetivo, y para eso, lógicamente, vamos a tratar de hacer la mejor Asamblea. Con respecto a las filtraciones, bueno, pues yo las condeno rotundamente, ¿no? Porque además luego no hacen, bueno, las condeno porque no se puede, ¿no?, filtrar una reunión, pero luego no hacen honor a la verdad. Los debates se producen y en los que se producen diferencias de opinión. Y al final, que posiblemente, no sé si eso se le ha dado toda la comunicación, fruto de esa reunión, de las distintas visiones y posiciones, se aprueba un informe prácticamente por unanimidad. Con lo cual, bueno, pues ahí es donde estamos. Ese es nuestro objetivo, creemos que hay espacio para un instrumento anticapitalista, feminista, marxista, que combata las políticas neoliberales y que trate de organizar el conflicto. Consideramos que la manera de cambiar las cosas, a diferencia de otras formaciones, es la organización, la movilización popular y la unidad popular. Y ahí es donde vamos a seguir estando. ¿Usted se ve en Podemos, señora Cortés? De ninguna manera. Le preguntan en nuestra mesa también, Joaquín López Áez. Hola, buenos días, señora Cortés. Bueno, yo quería preguntarle sobre el futuro de Izquierda Unida, pero acaba de hacerlo. Digo, porque yo creo que he visto que toda su crítica está en la derecha, en la derecha es nuestro enemigo, pero yo creo que la derecha es su adversario, porque el Partido Popular no quiere ocupar el espacio de Izquierda Unida. Podemos, si es un enemigo en tanto en cuanto. Yo creo que una de sus claves es fagocitar al final la coalición de Izquierda Unida. Pero le voy a preguntar por el actual gobierno andaluz. ¿Cómo está valorando en este momento la gestión del gobierno andaluz? ¿Percibe muchas diferencias del actual gobierno del Partido Socialista, apuntalado por el grupo de ciudadanos, a ese de coalición del que usted formaba parte? ¿Hay muchas diferencias en la política? Absolutamente. Si en la anterior legislatura, en el Parlamento había debates que eran útiles para Andalucía y que además exportaban o planteaban al conjunto del Estado algunos debates como la banca pública, la ley de suministros mínimos vitales, la ley de memoria democrática, que por cierto, por fin va a entrar al debate de pleno este miércoles, una ley que llevan esperando casi toda la vida muchos hombres y mujeres que combatieron a la dictadura y muchos familiares que tienen todavía esa necesidad de la verdad, la justicia y la reparación, que es lo que sitúa esa ley, claramente con el sello de Izquierda Unida y claramente también con el sello de los foros memorialistas. Si hablábamos de la necesidad del cambio de modelo productivo, ahora tenemos un PSOE, el PSOE de Andalucía, que es el ala derecha del PSOE federal, que no hay ningún debate político que ponga en el centro los problemas de los andaluces y las andaluzas ni en la comunidad autónoma ni de la comunidad autónoma hacia afuera. Una presidenta que trata de enfrentar a unos pueblos con otros y en la que, bueno, pues se ha dejado atrás lo que supuso Andalucía en el 28 de febrero, que este año, bueno, pues ya este mes vamos a conmemorar ese 28 de febrero y esa necesidad de igualdad y de justicia social que planteaba Andalucía absolutamente no tiene nada que ver. Y, bueno, pues estamos viendo un PSOE de derechas, un gobierno que tiene los martes al sol y que, bueno, si me permiten la comparación, parecemos chiquitos de la calzada. Estamos repitiendo debates uno detrás de otro y no hay manera de avanzar. Ley de banca pública que veta el Partido Socialista con Ciudadanos en el Congreso, ley de reforma de la Cámara de Cuentas, en fin. Bueno, no se avanza, desde luego, desde el punto de vista de la izquierda y de la defensa de Andalucía y de las clases trabajadoras. Avanzan discursos y prácticas de la derecha, en este caso con ese oxígeno que Ciudadanos le da al grupo parlamentario socialista. Parece que usted añora los tiempos y los quiere, consejera. No, 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 en ningún caso. Pero sí el que la agenda política sea capaz de poner encima de la mesa políticas que resuelvan la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Un gobierno autonómico que no genera ningún debate ni ninguna propuesta. Cuando el 42,3% de la población andaluza está en riesgo de pobreza, mal gobierno y mal parlamento tenemos. Una presidenta que da por bueno que no vamos a bajar del millón de parados, cuando la última EPA que cierre el año 2015 sitúa que en Andalucía hay 1.198.000 parados y sobre eso no se provoca ninguna propuesta, ningún debate, ninguna acción, ningún programa, me parece mal. Pero me parece mal porque, bueno, porque es una realidad cotidiana que están viviendo los andaluces y las andaluzas y su gobierno, ¿no?, pues le dice que os recoja a Dios. Porque desde luego este gobierno no va a tomar medidas para resolver esos problemas. Desde Almería le pregunto a Pedro Manuel de la Cruz. Sí, señora Cortela, una pregunta desde la melancolía. Durante los 40 años de franquismo el Partido Comunista nunca se humilló, nunca se humilló ante la dictadura. Durante los gobiernos de Felipe González, o de Arnar, Izquierda Unida, nunca se humilló. De hecho, convocaron varias huelgas generales. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes ahora humillándose permanentemente ante Podemos? Y le digo por dos cuestiones. Dos cuestiones relativas urgentes, de última hora. Una es la actitud de la última reunión, donde Alberto Garzón no fue capaz de enfrentarse a Podemos asumiendo la postura de Cayo Lara, solicitando los tres diputados de Izquierda Unida que antes planteaba Esperanza Torres para formar un grupo parlamentario, con lo importante que sería para Izquierda Unida en este momento tener el grupo parlamentario. Ese es un detalle de una cierta, desde mi punto de vista, cobardía o tacticismo de futuro. Y por otra parte, también el hecho de que Podemos se apropia ahora, después de despreciar Izquierda Unida durante toda la campaña, se apropia ahora del millón de votos en un momento en el que planteaba una negociación en exclusiva con el Partido Socialista. ¿Hasta cuándo ustedes, que nunca se humillaron, históricamente nunca se humillaron, van a seguir padeciendo o asumiendo la humillación a la que le somete Pablo Iglesias? No podemos. Incluso Pablo Iglesias, que yo creo que en el fondo los desprecia. Bueno, no puedo compartir nada de lo que ha planteado. Ni el Partido Comunista se humilló en el pasado, ni Izquierda Unida se ha humillado en el presente, ni se va a humillar en el futuro. Creo que he respondido a las cuestiones que usted planteaba, que han planteado antes otros compañeros de esta mesa, sobre la conformación del grupo de los diputados y también sobre quién gobierna y quién representa el millón de votos y los dos diputados que están en el Congreso gracias al voto de españoles y de españolas que dijeron que Izquierda Unida era quien les representaba. Así como en otras preguntas que ha habido a lo largo de la mesa. No puedo compartir ninguno de los elementos de reflexión, ni puedo compartir tampoco ese intento de visualización entre Cayo Lara y Alberto Garzón. Los militantes de Izquierda Unida, las simpatizantes de Izquierda Unida, vamos a debatir en una asamblea cómo mejoramos un instrumento útil para las clases trabajadoras desde la izquierda, desde el feminismo, desde el anticapitalismo. Y en eso es en lo que están los militantes de Izquierda Unida, también los simpatizantes de Izquierda Unida. En ningún caso, nada que se parezca a no defender la izquierda, la movilización y la utilidad de un instrumento útil, en esto sí, que hemos planteado desde hace algún tiempo, que permita la unidad popular para ganar a las políticas neoliberales o a la derecha. Última pregunta, Lucrecia. Señora Cortés, ahora mismo en este periodo de negociaciones los periodistas tenemos la sensación, creo que bastante real, de que los partidos manejan dos escenarios. Uno, el de un posible pacto y en ese trabajan, y luego otro, el de unas posibles, una posible repetición de elecciones. A mí me gustaría saber, Izquierda Unida, en ese escenario de posibilidad de una repetición de elecciones, ¿cuáles son las expectativas que maneja? Bueno, yo creo que una repetición de las elecciones sería una mala cosa, ¿no? Porque el mensaje que le estamos lanzando a los ciudadanos que han votado es que, bueno, no entendemos lo que están planteando y que además los partidos que tienen representación en el Congreso de los Diputados no somos capaces, en este caso, desde las propuestas de la izquierda, de ponernos de acuerdo en una serie de medidas que resuelvan su vida. En el caso de que lleguemos a esa repetición de elecciones, que yo espero que no se dé, ¿no?, por el bien de los trabajadores y de las trabajadoras, fundamentalmente, que están en el desempleo, que se quedan sin cobertura, que son desahuciados de sus viviendas, en fin, porque la realidad para la gente es que es durísima como para que tener que volver a tener una cita electoral, bueno, pues desde Izquierda Unida plantearíamos un proceso electoral en similares condiciones en las que hemos planteado, ¿no?, lo que nos llevó a las elecciones generales. Nosotros seguimos pensando y así vamos a tratar de hacerlo desde la práctica, desde la movilización, que es importante un proceso de unidad popular, que nos pongamos de acuerdo en un programa y, bueno, en cualquier caso, lógicamente, a unas elecciones generales con un programa nítidamente de izquierda y feminista, en el caso de que esa repetición de las elecciones fuera una realidad, que yo...